Música 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 ¿Dónde tú estás? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo me has ido? ¿Y el otro en mi lugar? ¿Por qué? ¿Me haces esto? ¿Si siempre te dices? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Por qué? ¿Me haces esto? ¿Si siempre te dices? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Me haces esto? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres?